Lo comentaba con Sergio y son cinco puntos muy determinantes. La primera, el primero de ellos es que lo hemos podido ver, al menos en los partidos, yo un poco más porque he visto entrenarse, etc. Hemos visto como aspecto global cómo han ido creciendo. Cada vez iban enseñando más poder colectivo, poco a poco. Uno, dos, cada vez han ido enseñando más poder individual. Es decir, como los jugadores han ido dando un paso adelante, algunos dos pasos adelante, algunos tres pasos adelante, pero nadie ha dado cero pasos adelante. Dos pasos adelante individuales. Tres, superando adversidades día a día. Problemas físicos, algunas lesiones, ausencias de última hora, bla, 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 etc. Tres, cuatro, ganar.